Muy buenas señoras y señores, estamos en The Talos Principle y vamos a continuar, estamos en la cámara de pruebas B, en la puerta 7, en la última de las puertas, aún hay dos puzzles que no ha hecho de esta cámara de pruebas, que son un puzzle en la cámara 3 y otro puzzle en la cámara 5, en las puertas 3 y 5, que diga, bueno, vamos a empezar con los de dificultad normal, porque esto además desbloqueará un nuevo elemento, la cámara de pruebas. Pruebas C, ahora queremos, en breves, pero, votando juntos, hombre, las minas estas que hay por aquí no votan, solamente se desplazan por el aire de un lado a otro, pero vale, no sé a qué viene ese título, ¿qué coño es lo que puede votar aquí? Bueno, pues nada, pero pronto, no, vale, que rápido se ha abierto esa puerta, normalmente tarda un poco más Pues empezamos así, aquí podríamos meternos también Joder, hay bolas estas que se nos vienen encima, literalmente Nope Vale, estas sí que tardan a abrirse, malditas minas Se puede usar un conector para bloquear Bloquear Aquí se me ocurre algo un poco vasto, pero bueno Toma eso Mierda Mira la pieza ahí Aquí solamente tenemos que coger este conector Ven aquí, coño Vale, ya Pues nada, pieza conseguida No sé si era una forma en todo legal de solucionarla Hombre, votar no ha hecho que vote nada, pero rebotar ya, pues ya podríamos decir que sí, ¿eh? Interesante el concepto de este puzzle, ¿eh? Y resuelto en cero coma, la verdad Tan rápido que, no sé, ya estoy aquí en el patio principal, dispuesto a ir Hacia donde se vislumbra esa pirámide, hacer el siguiente puzzle ¡Epa! ¿Cómo resolver un problema que se extiende más allá del final de nuestra vida? Quizá esta pregunta sea la misma esencia de la civilización La única respuesta que puedo encontrar es iniciar un proceso Crear un entorno en el que la solución se produzca independientemente de uno mismo Pero... Esto exige un difícil sacrificio Dejar de lado el deseo de ser testigo De existir en el centro del cosmos Participar en el proyecto de la civilización implica aceptar la muerte Alex, eres una persona tan divertida Aceptar la muerte por tratar de construir una civilización ¿Tiene sentido eso acaso? Porque yo creo que no Un montón de minas, sí, que las estoy viendo ya, jude Su puta madre ¿Puedo saber por aquí sin más? Sí Pues eso podría ser un comienzo Vale Dios Santo bendito Esto es un carrusel de minas por completo ¡Eh! Ahí está la pieza, ahí al fondo ¡Cheos! 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 La polla bendita, tú Subir por aquí, ¿acaso sirve para algo? O me están tomando el pelo Puedo coger el cubo abajo, ¿verdad? Entonces a lo mejor no Podemos pasar... Ah, mira, sí, sí podemos hacer esto ¡Ándala, hostia! Tío, pero hasta... ¡Noooo! ¡Hostia! ¡Adiós! Se acabó lo que se daba ¡Chuta polla, tío! Podríamos bloquear aquella mina, ¿verdad? No, 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 no sé bien cómo hacerlo Pero parece que subir por ahí es una buena manera de empezar Ir por aquí Saltando por este muro Creo que nunca había visto tantas minas juntas en un puzzle, por cierto Creo Sí, podemos coger los dos cubos, tío ¿Por qué tiene que haber una jodida mina ahí? Pero una mina que no se mueve era del fondo Así que esa no se puede esquivar de ninguna forma Pues no tengo ni puta idea de cómo es El número de minas es salvaje Pero demasiado, además No sé si habrá que seguir rodeando los muros exteriores o algo así No sé si me ocurren, ¿eh? ¿Intentas saltar al medio del patio, a lo mejor? ¿Cuando las minas estén alejadas unas de otras? No creo, pero yo que sí ¿Qué mierda? Pues nada Oye, luego la mina que se pega aquí al muro este Esa, esa mina También me complica la existencia bastante No hay tanto espacio como para poder ir por el patio Hostia, pues para ser de dificultad normal Este puzzle se las trae Este sí Joder, macho Me caigo por la puta reja Es como si hubiera aceite ahí Y quisiera resbalarse a uno en la reja No sé ¿Y cojones? ¿Desde cuándo? Las verjas son resbaladizas Esa forma, coño Ahí ¡Ay! Quería hacer un salto más largo Pero me salió mal No sprinté bien, me parece Y de todos modos era Una cosa kamikaze Pero es que en esta prueba Pues todo lo que se intente hacer Tiene tinte ese kamikaze Que no hay otra cosa No sé ¡Eso es lo que quería hacer! ¡Perfecto! ¡Eh! Pero si las había esquivado todas Bueno, vamos a intentar hacer lo mismo ¿Yo qué falso? Si las había esquivado ¡Coño, súbete ahí! ¡Coño! ¿Las había esquivado todas? ¿Me estás contando? A no ser que hubieran más minas todavía ¿Qué coño me ha dado antes? No entiendo Vale, me tengo que traer un cubo aquí Pero es una solución válida Creo que no es la legal Pero es válida Solo que me faltó el cubo ¡Ah! Que me tengo que traer los dos cubos ¡Joder! ¿En serio, tío? Pues eso sí que lo veo imposible Pero bueno Me tengo que traer los dos cubos ¡Claro, tío! Traerme los dos cubos Yo no lo veo Yo no lo veo Uno sí Pero los dos No, si me dijeras Que las minas Se pueden estallar o algo Pero no se puede Salvo que está ahí Encontrada una torreta Y no hay torretas aquí Así que Esa pos... ¡Mierda! No salte Esa posibilidad Ya la descartamos Este puzzle Me parece a mí Que no voy a poder solucionarlo ahora Me da esa sensación A mí en mi interior Este puzzle No vamos a poder solucionarlo Ahora Para mí va a ser eso también O sea que Los puzzles de unas soluciones Me voy a tener que Meter fuera de cámara Mis sesiones largas En juego Para hallar la solución Estos puzzles Que se me resistan Y tal Y luego mostrar la solución En cámara, coño Oh, por fin No Tendría que haber esperado Un pelín más Vamos a ver Si puedo ejecutar Esa idea De por lo menos Llevar un Cubo Porque luego Venir a buscar el otro Se antoja imposible Pero bueno Nada La cosa radica En hacer este salto bien Si no se hace bien Entonces estamos Muy jodidos Coño Desde arriba Hostia Vale Esta prueba requiere Una habilidad desconocida Hasta el momento Oye No No Me estaba siguiendo Una Ya Fue eso Lo que pasó Antes Que me mató Me mató Una mina Que me estaba siguiendo Desde kilómetros atrás Por lo menos Me parece Que lo que estoy haciendo No tiene mucho sentido Pero Que cosa tiene sentido En esta prueba Porque No se No se que puede tenerlo No Puto espacio No me funcionó Otra vez No me quiere hacer el salto Cuando se lo digo Y si no me hace el salto Pues No No hay forma de pasar la prueba Bah A ver si puedo hacerlo De llevar un cubo Que sea Y me voy de este puzzle Digio Ya sé que no lo voy a solucionar Pero al menos Coño Quedarme satisfecho En En la idea Que Coño Si he llegado ahí Sin el cubo Tengo que poder llevar Llegar con el cubo Tengo que poder llegar Si no No haber podido llegar la otra vez ¿No os parece? Pero Ahora Coño Joder No Aunque casi Pero no Bueno En algún momento Se logrará O sea Por mis putísimos huevos Lo voy a lograr O sea tarde temprano Pero Lo voy a acabar logrando Bueno No sé cuándo Pero Hay que acabar logrando Que a lo mejor Con un cubo basta Que no creo Pero Yo qué sé Vale Ya está Pero ahora Hay que llevarle otro ¿Verdad? Correcto ¿Cómo? No lo sé Claro Aquí es donde la prueba Se vuelve imposible No puedo llegar allí Desde aquí Como Espérate No, no, no No creo que pueda llegar No No está pensado Para que se pueda hacer así Desde luego Está pensado Para que se coloque Que el otro cubo Hay debajo De la cornisa Aunque como pueda llegar Sin el cubo Será una puta risa Pero no debería de poder No está pensado Para hacerse así Está pensado Para Jugar con los dos cubos De forma que Lleguemos hasta aquí Yo no sé ¿Cómo coño? Pero con los dos cubos Desde luego No sé cómo hacerlo Con uno ya Se ha visto que sí Pero con dos ya no Bueno Pero por lo menos La idea La idea primaria La he ejecutado Que eso está bien Vamos a intentar Le salto a este un poco Pero Ya digo Me iré de la prueba Y ya está Aquí no ha pasado nada Una pena Porque es una prueba De dificultad normal Pero esto de normal No tiene nada Esto de normal No tiene nada Esto es bastante complicado Creo que es la última prueba De dificultad normal Del juego Por ¡Oh! 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 ¡Si he podido hacerlo así! ¡Oh! Pues creo que He hecho el puzzle De una forma extrañamente Ilegal Pero oye ¡Sí! Lo conseguí completar De esta manera ¡Bien! Sin haber tenido Que estar fuera de cámara Buscando la solución Ni nada A este puzzle ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¿En serio? Ahora Acceso al portal De comunicaciones Conexión de red Establecida Descifrando Mensaje seguro Terminado Mensaje Soy yo de nuevo ¿Qué ha pasado? Mensaje No sé cuánto tiempo tenemos Tengo que escribir rápido Mensaje Si algo sucede Mensaje La palabra es Fe Mensaje Pendiente Fe Error 775 6525 Triple Asterisco De esos Se ha perdido La conexión De red A ver Hubo un problema Con tu solicitud Administrador Fue completamente Irrazonable ¿Por qué insistir En esas preguntas Cuando son tan desesperadas? Te diré lo que haremos Si prometes No acceder al portal De comunicaciones Nunca más Dejaremos hablar ¿Estaremos de acuerdo? Fe Vamos a decirle Lo de fe A ver ¿Qué ocurre? Espera No hay necesidad De Espera No hay necesidad De error 67345 Llave maestra Recibida Confirmando Identificador Identificador Confirmado ¿Le gustaría cambiar El sistema manualmente Y salir al mundo real? Se guardará Su progreso aquí Y podrá continuar Más tarde Fe No hay necesidad De error 67345 Si Desbloqueo De puertas traseras Conexión Con el mundo real Revelando la verdad Haciendo los sueños Los sueños A realidad Error Venga ya ¿Te sigues tragando Todas esas tonterías? Te sigues aferrando A esas molestas Creencias tuyas ¿Verdad? No hay nadie Del otro lado Del portal De comunicaciones No existe Ninguna palabra Mágica Que apague El servidor Y te devuelva Al mundo real Suponía Que sería mentira Pero bueno Por probar No perdíamos nada Solo estamos Tú y yo Y una eternidad De duda Todo lo demás Es solo una mentira Pilladosa Para mantenerte En la cinta De correr En la cinta De correr Puede que no haya Otros mundos Más que este Pero hay una verdad Que encontrar Ajá Ese hecho No impidió Que tragaras Una palabra secreta Que desactiva Todo el mundo ¿No? ¿Me estás tomando El pelo ¿O qué? ¿Te acuerdas Cuando nos conocimos Por primera vez Y tuvimos Aquella conversación Sobre el hecho De que no hay Que creerse Todo lo que se ve Y sin embargo Lo único necesario Para pillarte Ha sido un poco De chachara técnica Y un cambio De formato Mensaje ¿Hola? Estoy solo y asustado Como tú Mensaje Estaré de acuerdo Con todo lo que digas Y eso hace que me creas ¿Te sueles fiar De todo con tanta Impludencia? No Comprobación De perfil De usuario ¿Sabes? No estoy comprobando Tu perfil de verdad Solo lo hago Para que te sientas Más cómodo En realidad Me acuerdo De todo lo que has dicho En cualquier caso No estoy convencido De que estés siendo Totalmente sincero Contigo mismo ¿Pero sabes qué? Voy a aceptar Que he dominado En gran medida Esta conversación Te he hecho muchas preguntas Y en realidad No te he dado oportunidad ¿Por qué no me haces Una pregunta cualquiera a mí? Te responderé Con toda la sinceridad Que pueda Sin trucos Sí Después de todo Como has hecho Sinceridad Es lo menos que espero de ti Pero bueno Pero piensa detenidamente Antes de preguntar ¿Qué hay en lo alto de la torre? Buena pregunta ¿Yo? No sé Nunca he estado allí Supongo que todavía Esperas encontrar un botón En el que ponga apagado Un portal a otra dimensión No importa lo alto que subas Lo más que obtendrás Será una visita Será una vista Cada vez más alejada Del mismo lugar En el que empezaste Aún así Adelante Demuestra que no tengo razón Aún así Adelante Demuestra que no tengo razón La gran voz del cielo No puede estar en todas partes A la vez ¿Verdad? ¿Estás satisfecho? A ver No ¿Cómo voy a estar satisfecho? Seguro que me estás ocultando La puta ¿Verdad mamón? ¿Cómo se me importara Una cosa o la otra? Sabía que diría algo así Mira Este es el problema Entra en la biblioteca Si quieres No existe mejor cura Para convicciones rotas No existe mejor cura Para convicciones rotas Que darse cuenta De que todos las tienen Puedes ignorarme Por completo Puedes subir a lo más alto De la torre de ese loco Y allí beber Del néctar de oro Pero cuando entiendas Que tú y yo Estaremos aquí atrapados Juntos Para siempre Vuelve y pasa el tiempo Hasta luego Madre mía Néctar de oro Sí Néctar de oro Que me hará morirme Envenenamiento Pero un envenenamiento De oro Nos convertimos en oro Mientras morimos Hay una estatua de oro Y nos convertimos En una estatua de oro De estas que hay diseminadas Por el escenario Bueno Las estatuas que hay diseminadas Por aquí No son de oro Pero la mía Sí sería de oro Sería un caso excepcional Bueno Siguiente prueba Un ventilador Hacia el infinito Dos pruebas De dificultad difícil Me ha costado ya La dificultad normal Imagínate Ah Hay un salto aquí A ver si puede No vale Hay que usar el ventilador Para hacer este salto Eso Hasta ahí lo entiendo Hay un bloqueador Hay un botón Ah Vale Esto activa el ventilador Pues debería de haber Un conector ¿Verdad? Vale Por lo pronto No Un bloqueador Nada más Ah Pero espérate Ya sé Ponemos un bloqueador Aquí Para empezar Ay mierda ¿Qué? Ah vale Ahora 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 Esa era la idea Y la he hecho Amigo Aquí hay un conector No suponía ¿Eh? No Que nadie se piense que no Porque sí Y cuando es que sí Es que sí Vale Conector azul Un cubo Joder De todo Me cago en la puta Pues vamos a hacer Otra cosa Coger el bloqueador ¿Dónde dejé El bloqueador Loco? ¿Dónde dejé El bloqueador? ¿Dónde dejé El bloqueador? Está aquí Llave maestra Y todo es un engaño Del sistema ese Es un sistema Que juguetea Con nosotros Y nos hace sentirnos Inútiles ¿Eh? Unas cosas Oh Dos cubos ¿Por qué? Y aquí dentro No hay nada más ¿Verdad? No Así que ahí Ya podemos Ignorar Todo lo que haya De hecho Por esta zona No hay absolutamente Nada más Así que nos traemos Un bloqueador También Vale Tenemos dos cubos El ventilador No nos hará falta Ya Que no nos hará falta Digo Hombre A ver Tenemos dos cubos Tenemos un Conector Vale Podríamos Poner Claro Bueno Nada Oh sí Espérate Espérate Ventilador Lo ponemos aquí Ponemos la caja aquí Y a lo mejor El conector Es buena idea Ponerlo aquí ¿Verdad? Espera Vamos Vamos a usar El bloqueador Primero A ver ¿Qué hay? Vale Azul Vamos a probar Una cosa Muy extraña Pero puede Funcionar Vamos a poner Aquí Aquí Pero vamos A subirlo En el ventilador No creo Que funcione Pero Lo probaremos No Hay un muro ahí Vale Perfecto Funciona Para que llegue ahí A la meta Esa Sin embargo O sea ¿Es posible Que nos tengamos Que traer Otro Chisme De estos? Un momento Un momento Quita Quita Que quiero salir Hombre O Vamos a abrir Esa puerta Vale Bloqueador Abramos esta A lo mejor Aquí dentro Hay algo Otro conector Venga Y la pieza Está ahí Vale Por lo menos Ya conocemos Nuestro destino Tenemos que traernos El conector Pero no se como Si Si se como Espérate Usando el bloqueador Naturalmente Espera Bien Y ahora tenemos que usar De nuevo el bloqueador Correcto Bien Bien Vamos Vamos Lo estamos Consiguiendo Bueno Espérate Ah Pero hay que desbloquear Esta cosa Ah no Espérate 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 Vale Ya está Si Y ahora hay que llegar a la meta ¿No? Y esto a lo mejor se puede hacer por arriba Lo dudo Pero hay que intentarlo Claro Pasando esto Para arriba La parte más complicada De puzles Ahora Obviamente Para llegar a la meta Güita Tú Está allí la meta Yo creo que sí Podría pasar No Hay un muro bloqueando el acceso a la meta Vamos a descartar esa posibilidad O eso creo Y no se pueden usar los cubos tampoco Para abrir las puertas estas Que no sé para qué nos No sé para qué nos ponen dos cubos Realmente No podemos subir una torreta Espérate ¿Podemos subir un conector a dos cubos? ¿No? No pensaba que sí O sea Desde arriba Pensaba que sí Un momento Un momentito Voy a intentar subir un conector A Dos cubos Desde aquí No No puedo No parece que pueda Al menos O como le haría un huevo Hacer eso Vale Vamos a probar una cosa A ver Vamos a probar una cosa Una cosita de nada Esto 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 Y la cosa esta de aquí Y lo subimos en este cubo No va a funcionar Pero yo que sé Se intenta Punto Ok Vale, vale, vale Ha quedado claro que no Venga, coño Por Dios Por Dios Santo bendito Pues no sé cómo hacerlo este puzzle La verdad La verdad que no La verdad que es imposible O imposible No será nada Pero Hombre La puta madre Bueno Me quedo en la mierda Por lo que veo ¿Verdad? Podemos hacer Un poco de locos esto Pero bueno Uy 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 No No se puede Trata un momento Ah Vale Si aquí hay ángulo Para allí Pero vamos Para la meta no Para la meta no hay ángulo De ningún tipo Se me está empezando a ocurrir algo Bueno No se me ocurre nada No A ver Pero déjame Lleve el conector azul Ahora Claro Es que Dice Si tenía otro conector No Claro No llego a esto Es imposible Lo único que Eleve Desde Aquí Esta Cosa Espérate Necesitamos el otro cubo ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro cubo, tío? ¿Dónde está el otro cubo? ¿Dónde está el otro cubo? Coño ¿Dónde está el otro cubo? No me lo habré llevado ¿Dónde está el otro cubo? Ah, vale Coño Para ponerlo aquí, tío Que a lo mejor puedo alcanzar Esto Desde aquí Vale, no Pues no era mala la idea, pero Que va No hay ángulo No hay ángulo, tío Y para alcanzar la meta tampoco, claro Claro, es que si pudiera meterme aquí con el bloqueador ya estaría, ya Desbloquearía la meta y a tomar por culo, pero no puedo Un momento A ver, a ver, a ver Oh, sí Oh, sí Oh, oh, sí Y había el tercer cubo aquí por la cara Oh, oh, oh Oh, oh Vale, había que mantener flotando el láser rojo en el aire, vale Desde ahí se podía alcanzar con un tercer O sea, con un tercer Con el segundo conector podíamos alcanzar este Siempre y cuando estuviera flotando en el aire Ay, coño, me llevo el cubo Perfecto Vale, queda un puzzle A ver si lo solucionamos antes de acabar el vídeo Ojalá Bueno, eso y desbloquear la nueva habilidad Mucho bloqueo Bueno, no sé en qué tarde Demasiado con este puzzle O no lo solucione, en fin Yo casi no sé ver este mensaje Epitafio Programa secundario V72.3.1084N Nombre en clave Samsara Ha terminado aquí Lógica El programa eligió reiniciarse Volcado de memoria final Está claro que no puedo adaptar el mundo a mi voluntad Ante el tormento eterno Veo que superar estos retos no me liberará de ellos La verdadera libertad tiene que llegar con el olvido de la lucha por las respuestas Programa se la progenie Serie V5.4.sansara Y no se puede leer más Porque es demasiado enorme ese documento Un bloqueador Hay minas, mierda Hay posibilidad de morir aquí Por lo que veo Aquí qué elemento nuevo tomaba parte El elemento desbloqueador tomaba parte Espérate a ver, que no me fijé Vale, ninguno Aquí es lo clásico Por lo que veo O sea, aquí todo va A incidir en las minas y en los bloqueadores parece Y en las torretas Por lo que veo incluso Vale, están unidas esas dos Espérate, hay ventanas aquí, vale Entonces es lo mismo de otras veces De poner una mina en un lado y otra en el otro extremo Vale, ahora esperamos a que una de las minas llegue al otro lado Y liberamos esa mina La que tenemos bloqueada ahora Sí, suficiente así creo Vale Entramos Y nada, habrá que ir por aquí A ver qué hay Vale Vale, sí, se puede hacer así Perfecto Hombre, se tenía de poder No es la primera vez que hago esto ¡Ay, mierda! Manojo de llaves Tenemos que coger las llaves primero Y luego sí Ya ir por aquí Pero vaya Que el inicio está bien ejecutado Por mi parte A ver, por aquí no podemos entrar Necesitamos otro bloqueador Por aquí No hay nada Y el manojo de llaves está ahí al fondo Puede ser Me pareció verlo antes Pero Lo he perdido de vista rápidamente Por aquí He entrado creo Y por aquí El manojo de llaves ¿No? Ah, no, aquí está la pieza ya Y vigilada por dos torretas Por supuesto Como no podía ser de otra forma En una prueba De solo torretas De solo torretas De solo elementos básicos No podían faltar las torretas Ah, mira el manojo aquí Coño Seré ciego Vale Cogerlo era así de sencillo Vale, ahora sí Hacer el recorrido que hice antes ¿Dónde estaba? Aquí Básicamente no hay de otra Hay que hacer esto Parece un puzzle Extrañamente lineal este No es lo habitual No es lo habitual La verdad Vale, ahora abrimos esto Vale ¡Uspale! Mierda, puta No podemos meternos Con el bloqueador ahí ¿Eh? O sea, aquí Un peligro de muerte intenso Vale, vale Si puedo hacer así Quita, quita, quita Que no sé ni qué hacer Vale, sí, ya sé No, no sé Ah, vale Nos lo tenemos que llevar Claro Bien Bueno Nos lo tenemos que llevar Por donde hemos venido ¿Verdad? Un momento ¿Aquí hay algo? Tiene pinta de que es un atajo Sin más Vale, hay que llevarse El bloqueador este Ok, ok Si nos mantenemos pegados A la pared Todo irá bien Como ahora Bueno Y ahora Con dos bloqueadores Ya deberíamos Poder hacer algo Con las Torretas Y hacer la prueba Ya puede ser Creo que sí Con dos bloqueadores Basta para hacer la prueba Vamos a ver Pues enseguida Lo descubriremos Coño Como quien descubre Un país entero Pues oye Nosotros iremos Ahí al descubrimiento Espérate que esto no es así Hay que habilitarle acceso Al otro bloqueador Así Vale No es tan difícil Esta prueba ¿No? No sé A lo mejor No podemos Vale No podemos Acercarnos ¿Verdad? Porque el El no acercarnos Hace que no podamos No sé si ahora falta Un tercer bloqueador Tío Claro Claro lo sé Sería bloquear Las dos torretas Pero A ver La cosa sería Meterme Y por detrás Bloquear la entrada Meter el otro bloqueador Y así bloquear Las dos torretas Pero es que no No sé si puedo acercarme Lo suficiente Creo que voy a morir Pero bueno Hay que arriesgarse Vale Parece que se puede ¿Lo he bloqueado La entrada ahora? Coño No me hagas Meterme más en la cuenta Aquí puto juego Vale Bien No hay más de dos ¿Verdad? No Dios Al límite Pero sí Se podía hacer así Perfecto Hostia Cuidado Bueno Morir ahora No hubiera importado Pero Yo que sé Hostia Mierda Esto no ha acabado Vale ¿No hay una salida Por un lateral Como de costumbre? Sí Pero Prefiero no jugármela tanto Ya está Ala Una salida por aquí Sí Pero yo que sé Vale Pues vamos Sí Creo que vamos A poder desbloquear Oh Qué bien Todas las pruebas De esta puerta Hechas Ole Y la verdad Es que las dificultad Difícil Me han gustado Más de lo que pensaba Después de ver La prueba normal Esa de las minas Que esa sí que no me ha convencido Demasiado Ojo Que las dos últimas Han estado a un nivel Yo diría que excepcional Pues vamos a desbloquear La habilidad Y nos quedamos Al principio De la De la primera puerta De la C Aunque habrá que leer Un poco y eso Pero qué remedio Oye Es que así Cuando comencemos El siguiente vídeo Vamos directo A lo que más Nos interesa A los puzzles Vale El cámara C A desbloquear Esa nueva habilidad Que tiene pinta De ser una Una barra de gimnasia O una cosa así La última habilidad Creo ya Del juego Creo A ver Llega ya Puto ascensor Oye Lo que sea Tampoco es cuestión De ascender 10 pisos En vez de uno Habilidad Donde estabas Estaba por aquí A la izquierda Esta era Vale El típico puzzle Del Dios vale Esta vez el puzzle Se complica Aunque esta es la última Habilidad Que hay Así que bueno Creo que es la última Ah un cubo Lo último Un cubo Creo que no habíamos visto Cubos hasta ahora ¿Verdad? Creo No O sea En los puzzles estos De colocación de piezas de Tetris Lo que son cubos Yo no recuerdo haber visto No Ajá Qué pena Qué poco faltado Tío Ah No Espérate Mierda Tampoco es así No Me cago Es difícil este Bueno Como no lo haga pronto Lo dejamos para el siguiente vídeo No sé Pero qué alegría Tío Salvando dos puzzles Nada más La sesión de pruebas B Está hecha Eso sí El puzzle De las minas El de color naranja Creo que lo he resuelto De una forma no intencionada Pero bueno Me ha molado un huevo El último tío Es que Es que ha sido bastante extraño Un puzzle Como Un montón de lineal Cosa Casi que no hemos visto Hasta ahora Puzzles así De progreso lineal Primero hay que coger la llave Sí o sí Y luego hay que ir poniendo La Hay que coger El otro bloqueador Y ponerlo Pues en el Lugar establecido Claro Joder macho No puedo hacerlo Esto eh No es tan fácil Como pudiera parecer Esto eh Ya no Ya Ya lo digo yo Esto no Esto de fácil No No lo es Ya está Puta madre Con el cubito Tú Está tocando los planes El cubo ese A ver No No Ya vamos a hacerlo Eso pero en el sentido Opuesto Es decir esto aquí Mierda Joder no No me sale Nada Faltaría Otro cubo Pues no sé Parece que lo vamos a tener que dejar Para otro momento Más que nada Porque llevamos ya bastante vídeos Si no No me importaba Joder Es que quiero solucionar Pero no puedo En serio No puedo Es algo que se me resiste En este puzzle Y mucho además Y mira que soluciono Esto rápido Normalmente Pero No sé No debe ser mi día Para esto Sin más Hay días que estos puzzles De Tetris No se le dan a uno Y hoy es de esos días No sé Es extraño Macho No sé Que todavía no había podido Solucionarnos Hasta extraño Extraño Porque me cuestan menos Los puzzles normales Que estos Joder macho Y ahora falta el palo Pero no tengo el palo Tengo el puto cubo Es que es incómodo De cojones Parece que lo tenemos Pero oye Salían todos los astros Para que no sea así Da una sensación Pero Lo que pasa Es algo completamente diferente Bueno pues vamos a dejarlo Para el siguiente vídeo Esto Para el siguiente vídeo Seguiremos indagando En eso Ahora vamos a Leer los documentos De la puerta 1 Porque es que si no Esto se va a alargar De más De la cuenta El nuevo elemento De momento No lo necesitamos Parece Pero de todos modos Quiero desbloquearlo Y como Los documentos No van a parar De aparecer Pues eso Libros Barra baja Apocrifos 1 Libros Barra baja Apocrifos 1.2 Los libros Apocrifos De San Edwal Esta visión Fue concedida Por el arcángel Uriel Al humilde Servidor Edwal Para que pudiera Dar testimonio De Barra 7 4 6 8 6 5 2 0 6 Asterisco O lo que sea Eso C Igual 6 9 6 F 6 E Símbolo De porcentaje 202 6 6 2 0 7 7 6 F 6 6 6 6 6 2 0 7 3 6 8 6 7 3 6 8 6 1 6 6 6 Símbolo de ahí o algo así Símbolo romano por no menos C 2 0 6 3 Función Apertura de paréntesis E Cierre de paréntesis 2 2 6 5 6 6 1 7 0 3 6 5 Barra Símbolo de porcentaje Símbolo de dólar Barra Me volví hacia el norte y vi siete nubes negras que descendían sobre la tierra y cada nube fue una plaga desatada desde el trono de Dios en la época de los de los Nephilim En aquella época las plagas fueron enterradas en la fosa para permanecer allí hasta el fin de los días que ahora ha llegado sin duda alguna Caí de rodillas y oré y ante mí aparecieron siete ángeles montados en sus carros, ruedas dentro de ruedas girando en el cielo y su luz ocultó las nubes en mi vista Un ángel bajó a la tierra y por su espada de fuego supe que era Uriel Me dijo Siete plagas se han despertado en la tierra Pero no de manos de Elohim De Elohim De Elohim Observa el fruto del pecado ¿Y enviará a él el diluvio de nuevo para limpiar la tierra de este mal? ¿Terminará con todo lo que recta y todo lo que se arrastra y las aves el cielo y los peces el mar para poner fin a lo que descubriste en tu locura? Punto EL Símbolo del dólar Símbolo de porcentaje Muchos más símbolos Barra Si me muevo el porcentaje otra vez Cerrar Fe.ML De 686.5.6176 Arroba 656.E20.696E Para 68.65.6C Arroba 6C 2.01.973 Asunto Símbolo asterisco o algo así 6465 Símbolo asterisco otra vez 7370 Símbolo asterisco otra vez 6169 Símbolo asterisco otra vez 72 Símbolo de... ¿Cómo era eso? Del I por lo menos Parece una dirección IP como de los Estados Unidos o algo así Todos estos números Hola Espero que recibas esto El internet ha ido desapareciendo de forma impredecible Quiero que sepas que voy a tratar de llegar a ti Sé que está lejos y no hay mucho tiempo Pero creo que lo conseguiré Quiero estar contigo y de... En la carretera Barra no sé qué En la carretera tratando de llegar a ti parece mejor que estar aquí Tan lejos de ti Por lo menos voy a estar lo más cerca que puedo Recuerda... Pero bueno no estés triste Podría conseguirlo He pensado en ello Y la distancia debería ser transitable a tiempo Con tal de que el P Símbolo de no sé qué Símbolo del dólar 46474 Comienza a actuar antes Muchos símbolos por medio Porcentaje de dólar De todo un poco Hasta pronto Te quiero Oh, oh Ahí morde por medio Sarajai 982.jrnl Un formato extraño, ¿no? No habíamos visto este formato hasta ahora De Nadia Sarajai Entrada 982 Licencia de la aplicación XC43G5678SS4G Etiquetas ninguna Todo está oscuro y tranquilo En mi vida nunca había oído... En mi vida nunca había visto estrellas tan brillantes Oigo el débil sonido del agua desde lo alto Dentro, Alexandra está grabando uno de sus mensajes para la cápsula del tiempo Mientras ejecuta las pruebas en el módulo de situación Espérate, espérate En el módulo de situación En el módulo de situación Ahí no es un punto en vez de una coma Arcade está subiendo otro loter archivo Mientras murmura sobre el programa de ABM Y Omar está dormido en el sofá que pusimos ayer Y yo estoy sentado aquí escribiendo esto Sin terminar de creer que vaya a acabar Que nuestra existencia no perdure Contemplo tal o si él Y su propósito parece extenderse en el futuro Un ideal por el que hay que trabajar No que vaya a ser real Me pregunto si habrá lugares tranquilos en la simulación Lugares para descansar sin pensar en el futuro Espero que sí Todo el mundo merece momentos de paz Pues este es un buen lugar para encontrar la paz, ¿verdad? Hostia, es una especie de castillo esto Un castillo medieval Mola Pues no sé cuánto llevo de vídeo, tío Pero es que quiero solucionar el puto puzzle Voy a intentarlo un poco más A ver si esta vez Se me viene la ráfaga de inspiración O lo que sea Es que me da cosa ver Oh Muera por aquí, ¿no? Me da cosa ver eso parpadeando todo el rato No lo sé Un poquito más, va Uy Pues que poco ha faltado ahí, ¿no? Puta madre ¿Qué me da una cosa? Dejar esto sin solucionar, tío Hasta las últimas consecuencias quiero intentarlo, loco Sé que se va a alargar un poco este vídeo Pero Quiero solucionar esto Coño De verdad que sí Y no voy a cortar Yo no soy de esos Hay mucha gente que corta Sus series y tal Hombre, no es mi caso Yo no voy a acabar haciendo esto Si es que Esto es cuestión de tiempo No sé cuánto Pero es cuestión de eso De suerte también Vale, sí Hay que tener cabeza en este tipo de puzles Pero También requiere suerte No nos vamos a engañar No es todo, 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 todo Pensar Y ya No Además, así de paso nos delitamos con la Música Angelical de la iglesia No todo es tan malo Es que si logramos hacer esto Queda Queda ya un progreso bastante bueno en el vídeo de hoy Porque hemos hecho cuatro puzles Que tampoco ha sido un paso Bueno El primero de los puzles Sí que es verdad que lo he hecho en cero coma Pero los demás Sobre todo el El de las minas, macho Dios mío, Nes Pensar que ese puzle es de dificultad normal Es un poco, no sé Vale, ya está, por fin ¡Hala! Bien Bueno, no sé qué elemento es este, pero Parece una especie de PDA o tablet o algo así ¿No? A saber A esa primera vista parece eso ¡Uy! Has llegado lejos en tu viaje Y has aprendido mucho Has servido a nuestra causa con la fe más verdadera Por eso yo te nombro bendito y amado Hombre, espérate que pasen por las puertas para eso, ¿no? Empuñan los instrumentos de nuestro poder Para cumplir tu objetivo y alcanzar la vida eterna Significado de eso Hemos desbloqueado todos los elementos opcionales del juego Bueno, opcionales Opcionales tampoco Pero vaya Los elementos desbloqueables están todos Ya En nuestro poder Los cinco cabían ¡Ay! Sí, sí, ahora sí Pues despidamos Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y bueno, nos veremos con el inicio de la tercera cámara de pruebas Y espero también poder solucionar los puzzles que haya dejado pendientes Hostia, vamos a seguir viendo el tema del playback Bueno, el playback no Que eso es cuando una persona canta en un concierto, por ejemplo Pero le ponen una voz pregrabada de esa persona de fondo Para simular que está cantando en vivo esa persona Cuando en realidad no es así ¡Adiós!